ahora vamos a arrancarlo desde el CD de Baini insertamos el CD primero luego encendemos nuestra computadora tenemos que hacer lo que inicie desde nuestra ahí va a leer el CD automáticamente lo lee pero para eso hay que configurarlo en el BIOS que inicie automáticamente desde el CD no que inicie automáticamente ven aquí ya nos pregunta ¿está Baini o Reboot? entonces damos un ENTER si damos con las flechitas bueno le damos un ENTER siempre se ponen sus modos para que empiece con el programa les digo para que suceda esto tenemos que entrar al BIOS en algunas computadorias el F2 en otras el F1 tenemos que entrar y decirle que arranque que si hay un CD insertado en la lectora que lo lea primero si no hay nada entonces que lea desde otro dispositivo y si no hay nada entonces que arranque con el disco duro una orden de inicio yo lo tengo primero que inicie con el CD pero como les decía en el caso anterior hay un F12 para hacer lo que inicie desde donde queramos nosotros bueno en esta opción les voy a enseñar otra manera de buscar claves que no le había enseñado en la vez pasada esta opción la vamos a encontrar aquí abajo déjase las muestro es esta a ver si se va a alcanzar bien mini web damos un clic ahí vamos a esperar que se abra la ventana le damos ok aquí nos aparece nuestra tarjeta detectada aquí todos los canales encriptación web por último le vamos a dar donde dice scan esto se me hace que como que es un poco más fácil que el otro método pero teníamos que ver todas vamos a lo voy a dar aquí para que sea un poquito más grande ahí está mi el nombre de mi red el encriptado web el cifrado web y mi dirección MAC va a durar hasta que esa rayita llegue allí y nos va a desplegar una lista de todas las redes que detectó en este caso detectó una si tuviéramos varias entonces seleccionamos una por último le vamos a dar aquí en el botón launch le doy y va a empezar a buscar la clave sin hacerle yo nada de autentificar ahí ya se autenticó solo ahí ya están generando paquetes si ven todo lo hizo solo aquí le voy a hacer un poquito más arriba de la ventana para que vean y este cuadro que dice ya se autenticó aquí mandó la primera para autentificarse mandó el comando ahorita va a empezar con el iCrack solo ahí ya mandó el comando del iCrack para buscar la clave y ahorita ya que termina y encuentren la clave pues nos la va a dar sin hacerle nada aquí ya son los los paquetes generados bien y no hay que hacerle mucho para aquellos que se les complica más con el otro método que les enseñé vamos a hacerlo un poquito más retirado vamos a hacerlo un poquito más retirado para que vean la pantalla completa Start Car Buscando clave o llave y este proceso pues a veces siento como que dura un poco más por el igual funciona ahorita les digo a donde sale ahorita solo no hay yo no tengo que hacerle nada ahorita me van a dar la clave en automático vamos a ver cuantos paquetes va generado bueno ya terminó de buscar la clave la clave nos aparece aquí ok 63 62 32 30 37 esa es la clave de mi internet digital ven fácil rápido y sin tantos sin tantos comandos sin tantos click espero que les haya quedado claro y que agradezcan bueno eso es todo bye todas las las Gracias.